¡Sigue la venta de boletas del Independiente Medellín en su novedosa propuesta de comercializar las entradas del segundo semestre con el 12 por 1! Las directivas hablan de 38 mil boletas vendidas y seguramente se va a cumplir la meta de los 40 mil abonados antes de la fecha prevista. Antes del tiempo límite, Medellín cumplió la meta. Los directivos habían dejado el 15 de junio como fecha final para la venta de la promoción. La sorpresa para satisfacción de los organizadores fue que en ocho días vendieron más del 96% del aforo del estadio. Estamos a esto, estamos muy contentos. Recuerda lo que les decía del primer día, 11 mil 900, después subimos a 16 mil 70, después subimos a 20 mil 800, después subimos a 24 mil 701. Ya vamos a lograr la meta, 38 mil 450 boletas, faltan mil 550. De esa forma, Medellín garantiza estadio lleno para ocho partidos de liga y cuatro de copa. Ya no hay boletas, de occidental se acabaron todas, de oriental se acabaron todas, norte no hay ninguna. Por otro lado, Medellín confirmó la salida de Amilcar Enríquez y Marco Pérez, quienes se suman a Pedro Pino, Giovanni Hernández y Julián Mejía como jugadores que no continuarán con el poderoso.